Hola a todos Hoy vamos a darle un vistazo a Dixit Diría que es Journey pero no es cierto Porque tengo varias expansiones Que solo agregan cartas El juego es sumamente sencillo Creo que es de los juegos mas simples Que hay Sin embargo es uno de los juegos que mas He jugado en las ultimas dos semanas Es de la simpleza que tiene Permite que todos puedan jugar Y pasen un buen rato En un juego rápido O largo Depende como nos vaya Creo que la mejor forma es Ejemplificando como funciona Así que vamos a Yo les voy a mostrar Cinco imágenes De esas cinco imágenes En base a la descripción que yo voy a dar Tienen que adivinar Cuál es mi carta Y La descripción es En un mundo Paralelo Esa es toda la descripción Ahora Todos Tenemos cartas en nuestras manos Y todos vamos a jugar Una carta que asociemos Con la pista que yo di Entonces Yo recibo todas las cartas De todos los jugadores Asumamos que hay Cinco jugadores Las voy a revolver Todos dan su carta boca abajo Las voy a revolver Y ahorita Las voy a poner Vista arriba La pista es En un mundo Paralelo Y les voy a mostrar Las imágenes Más de cerca Entonces Esto un poco Y vamos a hacer Esto La pista es En un mundo Paralelo Voy a darles Un rato Y voy a acercar En cada una Para que ustedes Tenemos esta imagen Esta es La quinta Esta es la cuarta La tercera La segunda Y la primera Ok La pista es En un mundo Paralelo Entonces En este momento Todos analizan Las opciones De esas cinco opciones Cada uno Sabe Que carta puso Así que Les voy a dar Una ayuda Asumamos que ustedes Jugaron Esta carta Entonces Eso reduce La posibilidad A las otras Cuatro Ya está Se lo van a ver Un poquito En un mundo Paralelo Entonces Cada quien Con sus fichas Numeradas Vota Por cual Cree que es Vota En boca abajo Y en su momento Todos revelan El voto Y se discute El resultado Ya decidieron Cual creen Que es mi carta Ok Seguros 100% Seguros Esta es mi carta Mi carta es Aquí está En la posición Dos Esta de aquí La descripción Era En un mundo Paralelo Ahora pueden decir ¿Cómo se le ocurrió Decir que eso Es en un mundo Paralelo? Para mí lo es Y siempre y cuando Uno Pero no todos Los concursantes Hayan Uno o más Pero no todos Los concursantes Hayan adivinado Que esta es mi carta Asumamos que De los cinco presentes Dos Adivinaron que esta Era mi carta Lo hice bien Gano puntos yo Y ganan puntos ellos Y si alguien Se equivocó Y votó por esta O votó por la de ustedes Y ustedes adivinaron Que esta era mi carta Ustedes ganan Puntos extras Por eso Ahora si yo fui Demasiado claro Y mi pista En vez de ser En un mundo Paralelo Hubiera sido El tigre Y el El ser humano Amaestrado Fácilmente Pudieron haber Adivinado Y si todos Adivinen Todos ganan Mutos Menos yo Por ser muy obvio Ahora si fui Demasiado Demasiado Vago En mi descripción Que hubiera dicho Boom Y todos Hubieran jugado Esto Hubiera sido Difícil Adivinar Y asumimos Que nadie Adivinó Cual era Mi carta También Todos ganan Puntos Menos yo Por haber sido Demasiado Vago En mi descripción Y eso es De eso se trata Todo el juego Ahora Me gustaría Mostrarles Más Artes Y yo creo Que les voy a mostrar Unas cuantas Cartas más Para que se den Una idea De lo entretenido Que puede ser Y de lo difícil Que puede llegar a ser Dar una buena descripción De una de estas cartas O podemos Hacer el mismo Ejercicio Vamos Voy a seleccionar Un par de cartas Rápidamente Voy a intentarse Rápido Cada vez Que miro Estas cartas Me recuerdo Las descripciones Que han dado Y eso se vuelve Muy entretenido Intentar Recordarse Cosas Como han ocurrido Las cosas Con 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 el grupo De juego Vamos a La despista Esta vez Va a ser Un invento Sorprendente Pueden hacer ruidos Pueden actuar O pueden hacer Lo que quieran Con tal de dar una pista Ok Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Y Número 5 Ahorita les doy Un acercamiento Lo voy a hacer al revés Esa es la 1 La 2 La 3 La 4 Y La 5 Ok Ya se decidieron Pues la carta Que yo tenía en mente Era la 1 Asocié con ideas Y con algo De invención Sin embargo Fue un poquito Menos Directo En esta ocasión Creo yo Es más difícil Saber que a esto Me refiero Con un invento Pero si yo sé Que alguien del grupo Lo va a adivinar No me importa Puedo decir Lo que yo quiera Puedo tirar referencias Si yo sé que Hay alguien del grupo Que sabe que Esto se puede relacionar Con la película Big Fish Puedo decir Big Fish Puedo decir Lo que yo quiera Incluso yo creo que Esto está más relacionado A lo que yo dije Y si puede Equivocar a las otras personas Y esta persona Ganar puntos extras Entonces Eso es Es un juego Sumamente sencillo Se juega A 30 puntos Y la distribución De puntos Es diferente Incluso el tablero Lo tiene aquí Resumido ¿Qué pasa? Cuando Todos Adivinan El jugador Que dio la descripción No gana puntos Y todos los demás Reciben dos puntos ¿Qué pasa? Cuando Nadie adivina Es similar El jugador Que describió No recibe puntos Todos los demás Reciben dos puntos Más un punto extra Por cada voto Que haya recibido La carta Que ellos dieron ¿Y qué pasa? Si uno Y varios Pero no todos Adivinaron El jugador Que describió Recibe tres puntos Los que adivinaron Reciben tres puntos Más un bono Por cada voto Que haya recibido La carta Que ellos jugaron Ese bono Es opción No es verdad Si nadie votó Por esa carta No pasa nada Igual reciben tres puntos Y se juega A 30 puntos Así que Eso es Sumamente sencillo Era un juego Es un juego Sumamente famoso Yo nunca Lo había probado Hasta hace poco Recientemente Y Mi colección No es tan pequeña De juegos No es enorme Pero no es tan pequeña Y me sorprendió Algo tan sencillo Y Divertidísimo Se lo recomiendo Creo que debería estar En Esta si debería estar En la colección De todos Así de bueno es Así de sencillo es Y Tiene una amplitud De jugadores Increíble Yo lo juego Con Mis padres Amigos Todos Es excelente Así que Hasta la próxima Tienes 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 Tienes